Yo pienso que eso está bien, en las oficinas, en las oficinas, en las oficinas, está muy feo, tiene años, años, años. Frente al Ionso Chavo. Ok, ok. Y acá el mamá. Entonces yo te pido a ti que cuando te sientes en la silla de la guardia de natura, cheques los municipios que están en alerta de violencia de género, que es no el sentir de nuestro Tecomán, para que Meri llegue a ser la gobernadora del estado de Colima, eso nos vamos a comprometer, Meri. Porque yo no voy a fallar, yo voy a cumplir mi palabra, yo no voy a rodear de un equipo que me ayude a cumplir mi palabra, yo no voy a fallar. Yo tengo muchos años trabajando.